Música Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que, bueno, para que se rehabilite ese puente porque la verdad es muy necesario dentro de la isla. Música Con una inversión de 24 millones de pesos, autoridades municipales y estatales inauguraron el pasado 6 de diciembre de 2015 la tirolesa y andadores en Playa El Maviri. Estas obras forman parte del inicio de un proyecto de infraestructura turística para la renovación de la isla El Maviri. Sin embargo, a cuatro años de su funcionamiento, así se encuentra gran parte de la infraestructura. Música Recientemente, las autoridades municipales de Aome anunciaron que, a falta de recursos, esta infraestructura sería retirada, puesto que el presupuesto que se tiene se utilizaría en obras prioritarias, como la reparación de drenajes caídos. Esta noticia no cayó del todo bien a prestadores de servicios turísticos de la isla, quienes demandan al municipio buscar los mecanismos necesarios a fin de rescatar la infraestructura turística. No creo que sea acertado quitar esa obra, esa obra que fue millonaria, que no tiene ni, que será cuatro años que se hizo y la verdad no se le dio el mantenimiento adecuado. Yo considero que no se debe de retirar. Prestadores de servicios turísticos de Playa El Maviri demandan al municipio investigar posible desvío de recursos a fin de que se deslinden responsabilidades contra de exfuncionarios que resulten responsables. Por otra parte, turistas señalan que El Maviri es uno de los destinos más importantes en Sinaloa. Sin embargo, condenan que las pocas obras que se realizan en materia de infraestructura turística se hagan de mala calidad. Muy limpia, muy bien conservada, pero aquí la infraestructura se ve abandonada, se ve descuidada. ¿Deberían de mejorar? Sí, sí, deberían de mejorar muchísimo, le falta. Carla Beltrán, Meganoticias.